Las especies exóticas invasoras conforman otra de las amenazas que enfrentan los anfibios. Las especies exóticas pueden afectar a las especies nativas mediante diferentes razones. En principio pueden competir por algún recurso, pues un recurso alimenticio por ejemplo, y también pueden afectarlas por predación. Esto significa que pueden comerse a las especies nativas. Cabe mencionar que los anfibios también pueden ser especies exóticas invasoras y ese es el caso de la rana toro. Esta rana fue introducida en Argentina para ser criada y comercializada como recurso alimenticio. Esta actividad comercial no fue fructífera y los diferentes criaderos que fueron instalados en diferentes partes de Argentina cerraron y cuando estos criaderos cierran algunos ejemplares pudieron escaparse o algunos también fueron liberados y entonces algunos de ellos generaron poblaciones estables, poblaciones estables que no son nativas, que son exóticas. Quizás la mejor manera de explicar los efectos del cambio climático sobre los anfibios es a través de que la actividad de los anfibios depende en gran medida de las condiciones climáticas. Esto significa que gran parte de su actividad se ve influenciada por la temperatura y por las precipitaciones. Cuando los patrones de temperatura, humedad y precipitaciones se ven afectados por el cambio climático, la actividad de los anfibios también. Y esto incide, por ejemplo, en su actividad reproductiva. Bueno, la sobreexplotación es una amenaza que podríamos decir que estaría afectando a las especies más grandes, que son aquellas que pueden servir como recurso alimenticio y también aquellas especies más vistosas. Un caso emblemático quizás serían, no sé, los entrobatidos de Centroamérica, estas especies con muchísimos colores y súper pintorescas, que pueden ser colectadas o extraídas del ambiente para ser introducidas en el comercio de mascotas. Particularmente para Argentina, quizás los casos más representativos serían el caso del escuerzo, por ejemplo, la rana coralina o también las especies de filomedusas. Chau!